Vamos a darles novedades del juicio de Ana Pastor por la contabilidad fraudulenta y mala plaza y mercantil y fiscal de Neutral. Es todo lo que dice nuestro querido, nuestro querido Guillermo Rocafort. No sé si está al otro lado ya de Sky. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido amigo, fenomenal. ¿Cómo estás? Guillermo, voy a hacerte una pequeña introducción de una pequeña nota de prensa que nos has mandado para que la gente se ponga al día y luego ya lo vamos aclarando, si te parece bien. Nos dices en tu nota, dice Ana Pastor no tiene relación profesional como verificadora de ningún tipo con Neutral. Luego dice también que la Fiscalía considera que la demanda de Ana Pastor debe ser rechazada por vulnerar la libertad de expresión, de información y de cátedra del demandado Guillermo Rocafort. Tercero, existe confusión de patrimonio entre Ana Pastor y Neutral. Cuatro, Neutral practica sistemáticamente el difiermiento fiscal y omite información relevante en sus memorias contables sobre sus relaciones mercantiles con Ana Pastor. Quinto, Neutral estuvo en causa legal de liquidación y concurso de acreedores. Y sexto, la juez no ha permitido inconversiblemente y sin fundamental su decisión que el demandado interrogue a la demandante, lo cual es algo muy grave en un procedimiento judicial de esta naturaleza. señor Guillermo Rocafort, usted ya estuvo aquí en un programa en el cual hablaba que había serias dudas sobre la contabilidad tanto de Neutral y que claro, Neutral está dirigido por la inquisidora real del reino, la señora Ana Pastor, que ahora dice directamente que ella no tiene nada que ver con Neutral, que ella no cobra de Neutral, que ella solo cobra de a tres media. Explíquelo usted, porque es el principal protagonista después de recibir pues esa demanda de esta inquisidora general del reino. Pues sí, la verdad es que como bien has explicado, querido amigo, fue verdaderamente sorprendente oír eso de boca del asesor fiscal de la señora Ana Pastor y de Neutral, que no tiene ninguna relación la señora Ana Pastor con su sociedad Neutral, ni profesional, ni por cuenta propia, ni por cuenta ajena. Es como si realmente Ana Pastor fuera allí, pues no sé, a charlar con las amigas, a tomar el café o a contarse cotilleos, cuando la estamos viendo sistemáticamente desde Twitter, desde su cuenta oficial en Twitter, como está siempre enviando fact-checkings de Neutral. Al final yo creo que desde un punto de vista fiscal y un punto de vista contable ha quedado acreditada, pues que no tiene, que ella pues alega que no tiene ninguna relación. O sea, realmente es, yo realmente ayer, bueno, realmente todo el juzgado, porque acudieron varias personas, porque eso es una vista pública, el juicio, nos quedamos todos perplejos, porque realmente nos está engañando, nos está engañando, porque si la señora Ana Pastor no tiene una relación profesional con Neutral, realmente, ¿qué está verificando? O sea, su fact-checking no tiene ningún tipo de participación por su parte. Y luego, por otra parte, por parte de Ana Pastor, quiero decir. Y luego otra cosa que también quedó contrastado, como he hecho declarado, probado ayer por el testimonio de sus asesores fiscales, la absoluta confusión de patrimonio que hay entre la señora Neutral... Cuéntanos usted eso bien, ¿cuál es la confusión que existe ahí? Bueno, por ejemplo, el tema de la marca Neutral a nivel europeo fue otorgado en el 2017, lo solicitó la señora Ana Pastor, y entonces, bueno, pues parece que se le ha cedido, se le ha cedido a Neutral la marca, la marca que es Neutral, pero sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de retribución. El asesor fiscal dijo que es una cesión tácita, pero desde un punto de vista mercantil, societario, profesional, eso no es así. Lo que tiene que haber es o un alquiler de marca, de tal manera que Neutral, la compañía, pagara a ella, a Ana Pastor como titular de la marca Neutral, un canon, un royalty y un fee, o bien que la señora Ana Pastor haya aportado esa marca a la propia sociedad mercantil, Neutral, sociedad limitada, como una aportación no dineraria, es decir, que forma parte de su activo y, por lo tanto, bueno, pues es una forma de dar, pues hay aportaciones dinerarias y luego aportaciones no dinerarias, pero realmente que el tema de la marca, que me parece que es capital, un tipo de sociedades de esta naturaleza, de verificación y de un programa, realmente se plantee una cesión tácita y que, por otro lado, este tipo de contrato, porque esto evidentemente es un contrato, no esté contemplado en la contabilidad, ni siquiera en las memorias contables, como establece la ley, eso amerita, pues que hay una confusión de patrimonios y realmente podemos encontrarnos con que Neutral es un negocio simulado, ¿no?, porque realmente este tipo de confusiones, esta forma de hacer las cosas tan chapuceramente, evidencia que, bueno, pues hay anomalías, que era lo que ellos tenían en mi artículo. Y además, a todo esto, que nos quedamos todos sorprendidísimos, la primera, la señora magistrada, es cuando declaró que la señora Ana Pastor no tiene ninguna relación profesional con Neutral, con lo cual nos quedamos todos y digo, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Pues vivimos en el mundo de las mentiras y de las feis de la izquierda. Vivimos en el mundo de Neutral, ¿no? Decía usted lo siguiente, que dijo usted que Ana Pastor es una creadora de budos judiciales y hasta el punto que no está casada con el señor Ferreras. Llegó a negar que estuviera casada con el señor Ferreras cuando ella siempre ha afirmado que estaba casada con el señor Ferreras. O sea, en su juicio hemos descubierto que hasta eso ha llegado a mentir, ¿no?, que dijera que estaba casada con el señor Ferreras y al final no está casada con el señor Ferreras. Efectivamente, la demanda habla de un matrimonio, entonces yo intenté en su momento preguntar por el régimen jurídico matrimonial. Ella en su demanda decía que sí estaba casada con el señor Ferreras. Exacto, la demanda dice que están casados, pero luego el señor… Están arrejuntados, viven el pecado, ¿no? No lo sé, yo intenté hacer un fact-checking en el juicio de cuál es el régimen económico matrimonial, si tienen capitulaciones, un tipo de acuerdo, ¿no?, porque realmente es… Además, es un tema que yo creo que tiene mucha influencia en el procedimiento y aparte que es de gran interés público y tal. Entonces, en ese momento la jueza me cortó de raíz porque no permitió que yo siguiera preguntando a ese respecto. Cuando ella en la demanda dice reiteradamente que conforman un matrimonio y, por otro lado, según es público en otro internet, el señor Ferreras ha dicho que en la vida piensa casarse porque no cree en la institución matrimonial, ¿no? Entonces, bueno, pues si no trabaja en neutral, dice que está casada y luego realmente no está casada, digo, la demanda que ha recibido, eso es un despiporre, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que sea absuelto de esta patraña judicial de la señora Ana Pastor, porque realmente si ella no conoce cuál es su régimen económico matrimonial o en qué situación, vamos a decir, legal existe su relación de pareja con ese otro gran factotum de los medios de comunicación, que es García Ferreras, pues entonces si me van a, si van a engañar al tribunal con su situación matrimonial, pues lógicamente eso queda en muy mala posición. Señor Rocafort, imagínese usted que como la, ¿se acuerda de la serie de V? Se quita la careta y dice que ya ni siquiera es Ana Pastor, que es un extraterrestre que ha venido del espacio, ¿no? O sea, porque al caso ya de falsificar, pues sus relaciones personales, de falsificar, o entre comillas, de parecer que falsifica su relación con Neutral, porque dice que no tiene ninguna, lo siguiente ya será que sea una doble que ha venido del espacio, ¿no? Sí, o puede ser un caso de reptiliana, puede que sea realmente una reptiliana y entonces, claro, ahora mismo en el momento en el que hay un procedimiento judicial y se le pregunta cómo hice yo a su asesor, pues están empezando a surgir muchas incongruencias. Yo animo a los medios de comunicación, no el tuyo por supuesto, que es de los poquitos que me ha dado, le ha dado esta cuestión la relevancia que tiene, sino a los, digamos, a las televisiones generalistas que investiguen en esa posible naturaleza reptiliana, ¿eh? Porque realmente ya esto todo es kafkiano. O sea, realmente tenemos una verificadora que no es verificadora, que se está casada pero no está casada. Que la marca es suya pero no es suya, se la ha pedido tácitamente. Entonces, esto es un desmadre. O sea, vivimos en un mundo donde los medios de comunicación lo verdaderamente grave está en manos de personas como señora Pastor. Por cierto, si esta nómina de una empresa, y lo reconoce, que es A3 Media, me gustaría saber qué hace una empleada de A3 Media verificando noticias en neutral. Porque ella verifica noticias, eso es público y notorio. Aunque diga que no. Es decir, que ficha en Antena 3 y se va a su chiringuito. ¿De quién cobra? ¿Verifica noticias del grupo A3 Media? La señora Pastor, porque he visto por ahí que no verifica. Estos son los temas que nos interesan a los españoles. Y sobre todo la censura informativa y el hecho de que me hayan llevado a mí los tribunales, siendo además experto en temas de contabilidad y fiscalía, siendo doctor en economía, y tenga que yo probar que mis conocimientos son los acertados. Es lo verdaderamente también relevante de esta cuestión. Sobre todo el poder que tiene, un poder omnímodo, que de alguna forma intenta censurar a otros medios para que no hablen. Porque ella dijo en la demanda que su situación patrimonial no es una cuestión de interés público. ¿Se equivoca mucho la señora Pastor? Por supuesto que sí. Hay que seguirnos hablando de Neutral Strolas S.A., que es la que le ha demandado a usted, ¿no? Seguiremos hablando de los bulos, de las mentiras y seguiremos descubriendo cosas de ellos, porque esto es alucinante. Es los pájaros disparando a las escopetas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.